Hola y bienvenidos, soy la profesora Lizar, con mi amiga Lizar. Hola, ¿cómo están? Ahora lo que vamos a hacer es un proyecto que es una competición de vasos. Todo lo que van a necesitar van a ser unos vasos, hilo de cualquier color o cualquier tipo, una liga y unas tijeras. Entonces todo lo que vamos a hacer, nosotros ya tenemos preparado uno, pero por ejemplo van a tener que cortar el hilo. Entonces ustedes lo pueden hacer de cualquier tamaño que quieran, ustedes van a tener que estimar cuánto necesitan. Entonces esto es lo que usamos nosotros. Ya de ahí, cuando tengan sus cuatro hilos, como somos dos personas, los agarramos en la liga, así. De ahí todo lo que tenemos que hacer es, puede ser entre dos personas, puede ser entre tres, cuatro, cuantos si ustedes quieran. Tienen que agarrar uno, cada uno, estirar, atrapar y mover. Ahora estamos tratando de hacer la misma figura. Vamos a agarrar otro. Entirar, profesorar, otro. De aquí, vamos a agarrar otro. Vamos a agarrar otro, lo vamos a agarrar un poquito porque se nos fue. Vamos a ir. Acuérdense, puede ser una competición entre no pueden hablar, el silencio. Ya de ahí tenemos que averiguar cómo vamos a sacar este, cómo vamos a levantar el otro que nos cayó. Si nos dan las manos. Ese es el objetivo de este juego. Es una competición muy divertida entre hermanos, hermanas, mamá, papá, lo que ustedes quieran. Y es lo que tenemos por ahora. Muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós. ¡Gracias!